... Amigos de Buenos Días Latino, comenzamos nuestro sector de noticias, Emilio de Fortuny con ustedes, sustituyendo a Norman Sánchez. Comenzamos. Los detectives de la policía de Tampa realizaron el pasado jueves otra ronda de entrevistas con la familia de April Foster, quien desapareció misteriosamente hace una semana en Ibor City. Asimismo, revelaron nuevas evidencias con las que esperan avanzar en la investigación. Hablamos con el portavoz del organismo armado, Dennis Small, y esto fue lo que nos dijo. Oficial Dennis Small, sirvo como portavoz para el departamento de policía de Tampa. Dennis, ¿cuál es lo último en la información que tienen de April? Bueno, tenemos una actualización en el caso de April Foster. Detectives ya han revisado más de 50 puntos de vista de cámaras en el área de Ibor City, tratando de cubrir más información o tratar de conseguir algún tipo de evidencia que nos podría ayudar. Tenemos entendido que entidades públicas y privadas han cooperado bastante con la investigación. Y por hecho, ahora tenemos información y fotos de April esa noche. Nos ofrecen, sí, una descripción de lo que ella llevaba de ropa. Tenemos entendido que era una ciudadera con rayas horizontales, color negro y gris, y un pantalón negro. La policía también reveló un nuevo video de seguridad en el que aparece la mujer de 33 años y residente de Brandon momentos después de que sale de una barra de Ibor City en horas de la madrugada del jueves 12 de febrero. El video de vigilancia también captó cuando el auto de Foster, un Chevy Aveo color rojo, hace un giro hacia el este desde la calle 18 hacia la avenida Séptima. Según las autoridades, por el momento no se ha reportado actividad en las tarjetas de crédito o en el celular de April desde la noche de su desaparición. Un ciudadano de quien se desconoce su identidad aportó 1.000 dólares y la firma de abogados de la grana ofreció otros 2.500 el día de ayer, por lo que la recompensa a quien dé información sobre este caso ascendió a un total de 18.000 dólares. Si usted sabe algo, comunícase al número que aparece en la pantalla. Cambiando el tema y a las 8.16 minutos de la mañana, una importante vía en la ciudad de Tampa estará cerrada a partir de hoy en horas de la noche por labores de construcción. Según un comunicado revelado el pasado jueves por el Departamento de Transporte de la Florida, Atamo Drive, a la altura de la calle 50, estará cerrada al tráfico vehicular desde este viernes 20 de febrero, desde las 8 de la noche hasta el próximo lunes 23, a eso de las 5 de la mañana. Miembros del organismo estatal recomiendan tomar rutas alternativas o desviarse a través de la calle 39 y la séptima avenida para evitar congestionamientos en dicho sector. El acceso a la autopista Salmon Expressway permanecerá habilitado al tránsito. Por otro lado, el Departamento de Policía de St. Petersburg dio a conocer el día de ayer un informe que revela un aumento del robo de bicicletas en el centro de la ciudad en lo que va del presente año. De acuerdo con fuentes oficiales, desde el 1 de enero más de 39 bicicletas han sido robadas, muchas de ellas modelos caros que estaban aseguradas con cables y candados y que fueron cortados con tenazas u otras herramientas por los fascinerosos. La policía dio a conocer en las últimas horas un video de vigilancia de un robo que tuvo lugar el pasado día 29 de enero, queremos decir, en la segunda avenida Norte y la calle Primera, en el que se observa a un sujeto de raza negra hurtando la bicicleta. Si usted lo reconoce o sabe algo sobre su paradero, puede llamar a la línea de alto al crimen 1-800-873-8477. Asimismo, le recomiendan a la ciudadanía tomar medidas de precaución adicionales para evitar ser víctimas de los delincuentes. Y es tiempo de regresar a Orlando con Orealis Martínez y un resumen de noticias de Puerto Rico y la República Dominicana. Orealis, adelante. Y de vuelta, mis amigos televidentes, ahora en esta ocasión las notas más importantes de la isla del encanto Puerto Rico. Bueno, lamentablemente la madre del representante y secretario general del Partido Nuevo Progresista, José Aponte, falleció. Doña Néstor Hernández, de 93 años, debo decir, murió en su hogar en San Lorenzo. Tras darse a conocer el fallecimiento, el presidente del PNP, Pedro Pierluisi, envió sus condolencias a nombre de su familia y a los afiliados del PNP. Las exequias de Hernández se realizarán en la funeraria San Lorenzo Memorial a partir de hoy viernes a las 10 de la mañana y el sepelio será este próximo sábado. Y en otras informaciones, el exrepresentante convicto por corrupción, Jorge De Castro Font, regresó a suelo boricua para poder cumplir condena de la jurisdicción estatal. De Castro Font, quien se encuentra en la cárcel federal Pittsburgh en Virginia, terminó una sentencia de cinco años de prisión que le impuso la juez federal Francisco Bebosa. El exsenador de 51 años de edad será entregado a las autoridades locales y trasladado al centro de ingreso de una de las instituciones carcelarias del país. De Castro Font será llevado a la cárcel de Bayamón, donde comenzará el proceso de ingreso, el cual podría demorar varios días antes de que sea asignado a una institución penal. Y mis amigos de la Isla del Encanto, ahora pasamos a la isla de Quisqueya la Bella, República Dominicana. El presidente Danilo Medina inauguró recientemente un laboratorio muy moderno, de que se trata, de investigación científica de la Dirección General de Aduanas, en el cual serán realizados análisis físicos y químicos de todos los productos que entren y salgan del país. El objetivo principal del laboratorio es atender las necesidades de esa institución en áreas técnicas y de controles. El nuevo laboratorio científico supone un salto importante en el proceso de reforma y modernización del servicio, que habrá de impactar positivamente en la lucha contra los ilícitos asociados. Fernández informó que el proyecto sobrepasa una inversión de casi 155 millones de dólares. Y hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Regresamos ahora con los compañeros en Tampa. Que tengan todos un lindo día. En el plano comercial les contamos que las ciudades de Chicago y Detroit y sus áreas metropolitanas experimentaron ayer jueves un frío ártico con temperaturas bajo cero, que batieron todos los registros históricos desde el año 1936, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. En Chicago, el aeropuerto internacional de O'Hare registró al amanecer 8 grados Fahrenheit bajo cero, con una sensación térmica de entre los 20 y 30 grados bajo cero debido al viento del noroeste. El récord anterior de frío fue de 7 grados bajo cero hace 79 años. El área metropolitana de Detroit, en Michigan, registró 5 grados bajo cero a las 8 de la mañana, la cifra más baja desde los 7 grados negativos de 1936. La sensación térmica en Detroit fue de 22 grados bajo cero, lo que podría ser superado hoy viernes con un pronóstico de 30 grados bajo cero. El frío obligó a cerrar 450 escuelas públicas en Detroit, mientras que en Chicago el distrito suspendió las clases por cuarta vez este año. Para este viernes se pronostica otro día de muchísimo frío, con temperaturas al amanecer de entre 4 y 12 grados bajo cero y posible nevada en horas de la tarde. Y seguramente usted, así como yo, ha sido sorprendido en más de una ocasión por los novedosos y maravillosos inventos de la ciencia moderna. En el siguiente informe le mostramos el ingenio de un japonés que decidió crear un aparato que pareciera no tener ningún sentido. Lo inventó, a que le preste atención, le invito a que presten atención. Conozcan el nuevo invento que nos llega desde Japón. Un ayudante para los deportistas de atletismo. Ya lo ven, es un dispensador de tomates automático. Lo cargamos a la espalda como una mochila y accionando un interruptor, con sus brazos nos acerca el tomate a la boca. La idea viene de esta empresa alimenticia en colaboración con la compañía robótica Kogame. Su intención es aumentar el consumo de tomates mientras se hace deporte. Y es que se acerca la fecha del Maratón de Tokio y han aprovechado para presentar esta curiosa y novedosa propuesta. Su intención no es comercializarlo, sino incentivar el consumo. Aunque no sabemos si aciertan en comodidad y si es algo práctico. Una maratón son 42 kilómetros y más peso de necesario podría resultar incómodo. La respuesta a su éxito o fracaso la tendréis que dar vosotros, corredores. Ya lo saben ustedes, la historia del tomate. Tenemos la última frase para terminar nuestras noticias de su santidad el Dalai Lama. La verdadera esencia de la vida espiritual está formada por nuestros sentimientos y nuestras aptitudes hacia los demás. Ahora pasamos con Riqui Tavera y los deportes de Buenos Días Latino en MiraTV. Gracias, Emilio de Fortuny. Le cuento que los octavos de final de la Liga de Campeones están en marcha, pero hay una lesión y le pasó a Oliver Torres del Oporto. También hay noticias de la Liga MX. Ahí está. Español Julen Lopetegui, entrenador del Oporto, que el miércoles empató 1-1 ante el Basilea en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, señaló que espera que la lesión de Oliver Torres, sustituido en el minuto 68, de dolerse el hombro derecho no sea grave. El centrocampista que milita en el conjunto portugués, cedido por el Atlético de Madrid, sufrió un golpe en el hombro en la segunda mitad del partido, cuando el marcador aún señalaba 1-0 para los locales y enseguida solicitó el cambio tras tocarse en la zona afectada. El entrenador comentó sobre el resultado y el partido que su equipo lo había hecho muy bien. Hemos tenido hasta 15 ocasiones para llevarnos la victoria y el Basilea. Nos vamos al fútbol de México. El defensa central Jordan Silva regresa a la titularidad de los Diablos Rojos en sustitución de Arón Galindo, quien salió lesionado en el juego de la jornada pasada ante Santos. Por lo que el mate arrancará el número 11 de José Cardoso para el partido ante Veracruz este viernes en el Puerto Jarocho. En lo que va de clausura 2015, Silva no había jugado partido alguno y fue en la jornada pasada ante los laguneros donde ingresó de cambio ante la lesión de Galindo, sumando sus primeros 67 minutos del torneo. Bueno, y aquí están los partidos de la Liga MX para este fin de semana, exactamente para hoy viernes a las 8.30, Morelia versus Puebla en el Estadio José María Morelos y Pavón. A las 9.30 de la noche, Veracruz visita Toluca en el Estadio Luis Pirata Fuente. También a las 10.30 de la noche, Santos visita Alatra en el Estadio Corona. Hasta aquí la información deportiva con Ricardo Taveras. Que pasen feliz fin de semana. Ahora es tiempo de irme con Malula, Carlos José, Tiempo, Gasolina y el Tránsito. Muchachos. Bueno, nos vamos ahora con las condiciones del tiempo. Vamos a tener las máximas en los 60 aquí en el área de Tampa y las mínimas en 43 con un cielo soleado y sabroso. Nos vamos para Orlando con las condiciones del tiempo, con las máximas en 58 y las mínimas en 40. Un poco más frío, pero el cielo también divino, totalmente soleado. Ahora nos vamos con la gasolina. Bueno, la gasolina aquí en el área de Tampa está en una gasolinera Quick Food Store en 2.12 centavos y en Orlando la tenemos en 7-Eleven en 2.19. Y ahora nos vamos con mi compañero, Carlos José Peralta y el tráfico en las carreteras. A esta hora de la mañana tenemos un accidente en Cosway Boulevard y South Falkenberg Road a esta hora de la mañana en Tampa, otro en la avenida Hillsboro, Oeste y Racetrack Road y en Bears Avenue y la Interestatal 275. En Orlando se reporta uno en North Orange Brunson Trail de East Carroll Street, también otro en East Elo Brunson Memorial Highway y Nora Tyson Road en el área de St. Cloud y la carretera 408 rumbo oeste a la altura de la milla 17. En Orlando reporta otro percance. Así que como siempre, le recomendamos mucha precaución a la hora de conducir. Abríguese que hace frío y mucho cuidado en la carretera. Hay niños que van rumbo al colegio hasta ahora, así que por favor, mucho cuidado. Hacemos una pausa, pero regresamos enseguida con una entrevista muy especial. No se nos vaya. Ya va a empezar, prende la tele, buenos días latino, show número uno.